¿Quién? ¿Quién embarcó al presidente con el caso Corral? Eso es lo que escribí para este viernes 16 de agosto. El miércoles por la noche, Javier Corral, inminente senador morenista, toda la carrera la hizo en el PAN, diputado, senador, gobernador de Chihuahua, cenaba en un restaurante de La Condesa cuando tres agentes y el subfiscal anticorrupción de Chihuahua se presentaron con una orden de aprehensión por los delitos de robo de 98 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Chihuahua en 2021. Corral hizo una serie de amadas y en un instante llegaron al lugar medio centenar de agentes de la fiscalía, unos de civil, otros de uniforme táctico, ya sabe, con armas largas, cascos, cubiertos, ¿sí? ¿Para qué? Para impedir su detención con base en una orden judicial. Con ellos también arribó el mismísimo encargado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien, apersonado, se puso del lado de Corral e impidió que se hiciera efectiva la orden de aprehensión diciendo que no se había aprobado el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Le dijeron que eso era falso, que sí había, que sí existía, que sí había firmado la Fiscalía Capitalina ese acuerdo de colaboración y le mostraron el oficio firmado por la misma Fiscalía y Ulises Lara le respondió, bueno, que ya no hay colaboración y que mejor fueran a hablar en sus oficinas porque no lo iban a detener y marcharon en convoy. Corral en la camioneta del fiscal y al llegar allí a lo que se llama el búnker les dijeron que subieran al cuarto piso y que ahí esperaran. Ahí esperaron hasta las nueve de la mañana del jueves sin que jamás aparecieran Lara ni Corral. En la mañanera López Obrador se clavó o lo clavaron, yo creo. Dijo que el operativo se había hecho sin informar ni decirle nada a la Procuraduría de la Ciudad de México, o sea, la Fiscalía quiso decir que ese fue el informe que le dieron en la mañana y justificó no pueden llevar a cabo la orden de aprehensión sin llevar a cabo un procedimiento de colaboración con la Fiscalía, la Procuraduría. Eso es lo que sucedió, dijo. Y no, presidente, no fue eso lo que sucedió. A decir del fiscal anticorrupción de Chihuahua, la Fiscalía se firmó y autorizó el acuerdo de colaboración y procedía al orden de aprehensión que el encargado de la Fiscalía impidió personalmente y con apoyo de la policía a su cargo. Así que, quien le reportó, presidente, a usted que no había acuerdo con la Fiscalía capitalina le engañó, presidente, le tomó el pelo, lo expuso y lo clavó con una falsa versión de los hechos que usted hizo propio. ¡Gracias!